Amor Resu de amar Y de celebración Junto soy yo Hasta que ilumina el sol Escúchame Solamente tú Acérdate a verme Solamente tú Porque me lo quieres Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Y aquí no hay nada Solamente tú ¡Hola! ¡Hola, Pochi! ¿Qué pasa con ese ombligo? Ese ombligo está preparado para otra cosa. Ese ombligo está preparado para el ataque. ¡No es así! ¡No es así! Quiero ser un árbol. Maru, no sabés que en Mar del Plata te ve todo el mundo. ¡Un beso a Mar del Plata! A Juanito, a Carnecita, que son mis suegros. Yo tengo a Juanito y Carnecita. Con razón cantás bien. Porque este micrófono es para cantar bien. No este que tengo yo acá, claro. Siempre a mí lo peor. Me voy a bajar. Sí, ese micrófono. Cada vez que los tengo más dominadores. ¡Hola, Maru! ¡Qué boba, Maru! ¡Qué rico lo que vamos a hacer hoy! Mirá, 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 mirá. ¿Qué es eso? Comete un profiterol. ¡Qué rico, impecable! No, pero tengo que tomar carrera. Rápido, Mariano. Te pido, por favor, Mariano, que seas rápido, Coro. Agárrate, Coro. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Eh! Muy bien, ¿qué pasa? Mariano, quiero que me compres patines. Me voy a comprar. Estaba pensando. Ves, pica, mirá. Tengo la jugada. Me toca jugar a mí. Nadie me dijo nada de mi camisa. ¡Qué linda camisa! ¡Es roja! ¡Qué linda camisa! Es roja del diablo. ¿Quién tiene algo en especial? Es rojo pasión. Sí, esta es doctora. Estaba concentrado. Porque me toca jugar a mí con las crucecitas. Y no sé esta dónde va. Basta de pensar, Mariano. La vida no se piensa nada. Se actúe y se sobreactúa. ¿A dónde va a ver? ¿Dónde la ponés? Esta es así. Esta es así. ¿Y estás jugando al ajedrez? Mirá qué método raro. Yo algo, esta flor, si la prendemos, ¿se siente? Se siente. Bueno, escúchame bien, Mariano. Hoy es un día re divertido. ¿Quién viene? Es un día de risas y de humor y de molestas. De algarabía y jarana. Empieza a reírse porque hoy con nosotros están aquí los famosos y afamados prepos. ¡Basta la campanita! ¡Basta la campanita! Yo primero, no. Al rincón. Al baño. Quiere ir al baño, campanita. Quiere ir al baño. Y usted, señora, ¿quiere llamar a Maru? ¿Quiere preguntarle algún secretito de la cocina? ¿Le quiere contar algún chisme? 499-911-16. Habla por teléfono con Maru. Hoy prepara profiterores y le pregunta el secreto para un rico profiteror. Pregúnteme lo que quiere, señora. ¿Quiere que le dé un secreto mío? ¿De mío? ¿De mí? ¿De mi interior? Y dale con la ciudad. Hasta que baje de peso. Hasta que baje de peso. Hasta que baje de peso. Bueno, yo le digo lo que quiera, señora. Le cuento mi vida, las ontanáncicas cosas que me pasan. Con lo que te cuesta contar su vida. Todo, me encanta. Bueno, vamos por acá. Guarda que el caramelo está a punto de florecer. No, sí, sí. El caramelo está a punto de florecer. Pinky cerebro, si tenés algo que decir, dígalo ahora que esté para siempre. No, déjalo. Ah, cocina. ¿Quiere? ¿Quiere? ¡Lope! 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 ¡Pacha, Daniel! ¡Papo, Daniel! ¡Pacha! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pacha, Daniel! ¡Papo! ¡Ah! ¡Pacha, Daniel! ¡Pepo! ¡Ahí está! ¿Cierro la puerta? ¿Te vas a tomar? Sí. No, 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 no. ¿Qué pasó? Pacha, no me trajiste los patines, che. Qué cosa maravillosa. No sabés qué pasa. Estamos ensayando en el teatro como locos, porque te dije que estrenamos. Sí, a la gorra, contame cómo es eso, ¿verdad? Cuéntame. Es interesantísimo. Estamos en el Teatro Lorange. Lorange. Lorange, que es este... Corrientes a Pasitos de Uruguay. Es a Pasitos de Uruguay. Justo hay una salida de subte también ahí cerquita. Ah, mirá qué bueno. Que no tiene nada que ver, pero es para que la gente llegue, ¿no? Sí, la gente. Vos viste que en la salida de subte están mis fotos, así que la gente va como a entrar con... Claro. Nosotros, disculpame, pero abajo de tu foto pusimos, vaya un poquito más allá al teatro a ver a los prepos. Está bien, de onda. Me encanta. Bueno, y entonces, claro, como estuvimos ensayando hasta recién, no pude traer los patines. A ver, ¿cómo es un ensayo? ¿Qué hacen? Hacan algo. Un ensayo, un ensayo... Es tirar letras. ¿Cómo es? No, para, para, para. ¿Cómo es el juego con las pelotas con la gente? El juego con las pelotas con la gente. ¿No tenemos una pelota acá? Es un sketch interactivo, ¿no es cierto?, que tenemos, en donde el público participa de una guerra de pelotitas, que no se lo cuento, porque si no, se pierde la gracia la simpatía del humor. ¿Con estas, así? Con estas, un poco más grandes que estas. Así. Pero está buenísimo, se arma una guerra infernal de pelotitas muy divertida. Todo en el marco de un colegio de la hermana superiora y las alumnas, ¿no es cierto?, que tenemos una clase de tenis. No puedo decir más, no puedo decir más. Te digo que hay jumper, media, peluquita, estamos, pero ratoneados. No sé, no sé. Te seduzo a vos, a vos, a vos. A vos, especialmente a vos. Es como un resumen de estos ocho años, así, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, caramba! ¡Ay, ay, ay! Hay sketch, sí, fundamentales para nuestra vida, como se llama la obra. Y hay números nuevos también. Estamos muy, muy contentos de estrenar nuevos y de hacer esos viejos que nos han dado tanta satisfacción y alegría, ¿no es cierto? ¡Ay, qué lindo! Bueno, chicos, ¿nos suelen acosar? Sí, querida. Ojo al piojo, que de acá puede ser un sketch, eh. Guarda, guarda, guarda. Sí les cuento lo que vamos a hacer. Sí. Vamos a usar profiteroles, eh, rellenos de una crema pastelera saborizada con oporto, o sea que tenga un tipo de gusto de sabayón. Sabayón. Y además de chocolate y crema de vainilla. ¿Qué? Y crema de chocolate. ¡Qué rico! Para empezar les hago una cocina virtual rápidamente. A ver, a ver. Que es muy fácil. Ustedes, porque señoras, ya le hicimos dos millones y medio, cuatrocientos millones, trescientos mil veces, la pata yu o llamada masa bomba, eh. Esa masa bomba, ¿qué tenemos? Agua y manteca. Es una bomba. Acá en la cacerola. Es una bomba. Es una bomba. Amasa, amasa, amasa. Sí, Pablito, esa música, ¿dónde está? ¿Dónde está Pablito? Te la pedí. Palomo está dormiendo en la ciencia. Dorme, dorme. ¿Dónde está Pablito? Anida, Anida. Ay, por el amor. Por el amor de Dios, Pablito. Bueno, ponemos acá. Esto bulle. 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 Está bulleendo ahora. ¿Qué pasó, Mariana? Se te quemó la marcha acá. Sí, tuvimos unos desperfectos. ¡Dios! Es que siempre con Mariana la tiene ustedes. Poné la manito así, poné la manito así. Mal hecho. Listo. Bulle. Y mirá cómo es esto, ¿eh? Y me ha conocido esto. Rápidamente, toc, se incorpora la harina. Se revuelve esto así rápidamente. ¿Querés que te lo haga? Que no se crumice. Yo te lo hago, mirá. Dale, yo te conto. Dale, rápido, rápido. Yo soy Juanita, ¿te acordás? Dale, dale, dale. Todo, todo, todo. Tienes una bola. Una bola. Rápido, 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 rápido. Una bola, una bola, una bola. Una bola, una bola. Una bola, una bola. Muy bien, muy bien. Pasa acá la bola. Pasa acá la bola. Esperá, para que la termino de bolear. Pasa la bola. Pasa la bola. Se sigue revolviendo. Pasa la bola, chico, lánzala. Sigue revolviendo. Lánzala. Mariana, una crema. Nadie lo vio. ¿Qué hago con esto? Seguí con la bola. ¿La podés rescatar? Sí, la rescatamos. Seguí ahí acá y eso se enfríe. Una vez que eso se enfríe, señora, muy fácilmente, lo que tiene que hacer es incorporar, dale, Pepo. Vos incorpora mientras yo hablo. Sí. Del otro lado. Lo agarró, lo agarró, lo agarró. Vos decís que ponés las manos y yo al revés. No, al revés. Tenés que ir acá. ¡Esp! Oiga, amigo. ¡Eh, va el trencito! ¡Eh, va el trencito! ¡Eh, va, va! ¡Eh, va, va! ¡Eh, qué! ¡Ahí que cae una que se queja! ¡Eh, ve, va, va, va! ¡Venga, va, no! Venga, para acá. ¡No, no! ¡Trencitos, trencitos! ¡Trencitos! ¡Trencitos! Cambiamos por un sammuchito... ¡Trencitos! 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 ¡Para que te dimos esto! ¿Cómo es lo loco? El que cocina, no. Donde se come, no se... ¿Tienes más ganas de tocarte esto? Bueno, una vez que esto se enfría, señora. Dale, te pongo. Estás lento. ¿Qué hago? Se incorporan los huevos de A1, cuatro. Vení acá vos, ahí adentro. Mete los cuatro de fuego. Fuera de fuego. ¡Mirá, con una mano! ¡Bati, bati, bati! ¡Pará, pará, pará! ¡Bati, bati, bati! Dale, bati, bati, bati. ¿Pará qué? Voy a hacer una macada. ¡Bati, bati, 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 bati! ¿Esto es saballón? No, nada que ver. Señora, está en casa. Masa bomba, machete. Dale, dale, dale. Bomba. Masa bomba. Ahí está, dos. Huevo dos. Ahí está. Con casca ahí todo. Listo, huevo tres. Listo, ahí va. Huevo cuatro. Si hice la masa virtual, ¿cómo es la otra? Sí, nos compamos, Pinky, nos compamos. Ahí está. Esto resulta una masa esplendorosa. ¿Y cómo quieres la masa esplendorosa? Como la que tenemos acá, ¿no, Marians? Es la manga. ¿Cómo hacemos para los profiteroles? ¡Oh, pom! Mira que lindo, profiteroles. ¡Oh, pom! ¿Cada uno tiene su manga? Sí. Hagan bombas y hagan éclat. Que son así, ¡oh! ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¿Cómo se dice el palito en francés? Éclat. Éclat de chocolate. Cada uno tiene, no se vayan a pelear, ¿eh? No, yo voy a agarrar mi bomba y voy a hacer un éclat. Voy a hacer uno largo. No, 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 Daniel, tratá que te saca la bomba re derecha. Si torcido, yo también la hago. El piquito para arriba. De alguno va, el piquito para arriba. Luego, señora, después de hacer esta masa bomba que le quedó bien clara, y la idea que usted sabe que la masa bomba tenía que tener este resultado de hilo consecuente consigo mismo. No es fácil, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, es como un poporete de ferro, parece. A ver. No, sí, no, sí. ¡Ay, está, mira qué lindo! ¡Ay, no! Ahora me tiene calor. No me digas que me pusieron un poporete en la cabeza. El horno de estos profiteroles, señora, estoy acá, en donde acá es pica, es precalentado, precalentado, pum, 15 minutos medio caliente, y una vez que esos 15 minutos pasaron, lo baja a que se seque. Entonces se infla la bomba, y después se queda ahí y se seca. Y no tiene que decaer, no decaiga, es como el ánimo. Que no decaiga, que no decaiga. ¡Ay, ay, cocina virtual! ¿Cómo lo rellenamos? Pará que acabo otra, pará que acabo otra, pará. Pará, pará, pará. Vení, dale, ven. Ven, ven, ven. Ahí está. ¿Qué te va a ver? 15 minutos. 15. Ahí está. ¿Listo? No se nota, ¿no? Nada. Ah, mirá, te quería hacer una cosa, mirá. Mirá, fíjate, fíjate esto, que es impresionante. ¡Fuep, fíjate! ¿Listo? Nada más, vamos a romper. Gracias. ¡Ah, ah, ah! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Algo que se rompa! ¡Algo que se rompa! ¡Algo que se rompa! ¿Otra vez? ¿De arriba y de abajo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo, chavón! ¡Sí! ¡Sí, Mario, sí! ¡Sí, qué, 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 qué! ¡No, no, no! ¡Aplaudimos! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Pasó eso? ¿Pasó? Bueno, ¿cómo lo rellenamos? No importa. Sí, sí, importa, claro. Lo rellenamos. Scott, una crema de vainilla que es deliciosísima. ¿Se puede probar? Sí. ¡Mmm, qué rica! ¿Varca, qué rica? ¿Varca, dónde estás? Yo revuelto la crema. Vení acá. Ahí, quedate con la cuchara. Muy hueca, ¿eh? Ahí está. Tenemos una crema a la cual agregamos chocolate derretido. A ver, ¿cómo está? Para quedarte luego a probar. A ver, ¿cómo está? Esperá, qué impaciente, qué ansiedad. Chocolate derretido a la segunda crema del día de la fecha. Entonces va a resultar una crema pastelera al chocolate. La revolvemos bien. ¡Qué hueico! Así, una cosa impresionante, deliciosa. Fundamental. Es riquísimo para comer estos escleras. Es fantástica. Vamos a darle a Pepo que no comió nada. No, che, por favor. Yo tenía como una ilusión. Te juro, cuando nos dijeron que íbamos a venir a cocinar con vos, que iba a haber picadas de salamín y queso. No, eso para después. Ahí está, está rica. Maravillosa. Y la tercer crema, sí, me usaba yo. Una crema riquísima, deliciosa, diferente, organizada, coqueta. Que es la crema con un poquito de porto. No, esto lo voy a tomar yo. A ver, a ver, a ver. ¡Salud! Fundamental, fundamental. Ponemos ahí, ahí incorporamos. Qué rico borre tiene esto. Hay un patedorcito por acá. Sí, sí. Un patedor. Espectacular. Esta crema, señora, ya. Ah, Maru, la crema nos la enseñaste. Sí, señora, la crema es la básica patecide, patisserie. Patisserie, ¿eh? Pegó lo porto. Patisserie, señora. Patisserie. No la vamos a enseñar porque si no, Pinky se pone... Así loquito. Entonces, usted ya sabe que son huevos, azúcar o yemas en su defecto con la leche. Es muy fácil, está en la receta. Entonces, ahora, lo que hacemos, cada uno toma una crema. ¡Toma una crema! ¡Chola, chocolate! Me gusta porque me encanta tener a los hombros al trote. Y hoy los tengo... ¡Al trote! ¡Al trote! Eso te salta la ficha de la edad que tenés, Daniel. No podés descansar eso. Entonces, ahora vamos a jugar todos juntos a rellenar los escler y las bombas. ¡Viento! Tomás, ¿querés rellenar un palito? Bueno. Una bomba. ¿Qué le meto así? Se le mete el dedito, señora. Se le agujerea. Sí, se le agujerea con el dedo nomás. Sí, sí. Ahí está. Y se conecta y le damos. Miren, señora. Miren, miren. Se conecta. ¿Y le damos? Y se llena. Vamos a llenar. ¿Y a qué hago lo que pongo acá? Oh, sí. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? Allá. Voy a ser generoso. Les digo a los muchachos de acá. Bien llenas. Bien llenas que exploten, ¿eh? ¿Ah, que exploten? Que explota, me explota, me explota. ¡Vale, gordo! Explota, explota mi corazón. Explota, explota. Ya mirá. En caso de que se rompe. ¿Tú sabes lo que pesa esto ahora? Lo rellenás así. Anda, un placer. Y después lo bañás. 25 libras le puse, ¿eh? ¡Oh, re bien! De bordo. De bordo, de bordo. Está empicada esa. Bueno, esto no se ve. Mientras llenamos todas estas bombas, ¿quieren anotar la receta mientras...? ¡Ay, qué buen día! Acá se me da miedo. Bueno, si querés preparar estos ecler y profiteroles, necesitas para la masa bomba 250 centímetros cúbicos de agua, una pizca de sal, 100 gramos de manteca, 150 gramos de harina 4 ceros, 4 huevos, una cucharada de azúcar impalpable, para la crema pastelera, un litro y medio de leche, 3 huevos, 3 yemas, 300 gramos de azúcar, 3 cucharadas de harina, 3 cucharadas de almidón de maíz y esencia de vainilla. A la que le agregamos chocolate, media taza de oporto y para el glase de chocolate, 90 gramos de chocolate cobertura, 3 cucharadas. 2 cucharadas de crema y 2 cucharaditas de glucosa. Esta bomba no se llena. Mirá bomba, miren, esto es muy secretón, secretín, secretán. Para hacer el aceite de chocolate, tenemos la crema que pusimos a punto de ebullición, tomame esta cuchara, simplemente le incorporamos el chocolate, dejamos que estanque, que se estacione, que desfride, esperá, comete este. Así, y lo vamos derritiendo con la cucharada y para que quede divine, le ponemos un poquito de glucosa. ¿Para que quede qué? ¿Glucosa? Divine, queda divine. ¿Glucosa, señora? ¿Cómo dice divine? Divine, hermoso. Divine, ah, derribí. Exacto. Sí, sí. Lo mismo hacemos con el caramelo, divine, caramelo, azúcar y agua, punto caramelo y glucosa para que quede óptimo. La glucosa de maíz. Óptimo, óptimo. Sí, la glucosa es como, te vi, no, 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 me dio pena. Parece comina. No, me parece demasiado danina, no soy tan danina. No, más o menos. La glucosa la tenemos, la incorporamos y le pusimos el chocolate para que quede divine. Yo no comí chocolate. Divine. Cuidado que con el agua los patines se complica. No un beso, no un beso. No un beso. Te agradezco. Gracias. Cuidado con el agua que me complicó los patines, yo misma me la tiré. Entonces, lo que hacemos ahora, una vez que Pacha terminó, que le queda divino. Miren. Tengo, alcanceme el caramelo. Sí, cómo no, caramelo. Te muestro cómo hacemos. Mirá, vamos a dónde vamos. Cuidado con eso que quema, eh. Sí, señor. Vamos a pasear. Mirá qué lindo, lo ponemos acá o en un plato, no sé si vea lo mejor, ideal. Tengo el caramelo. Tengo un plato por ahí, Marian. Sí, mirá, acá hay unos rojos en el piso. ¿Qué rompiste? Ahí va rimando el bochín. Tengo un plato. Un plato. Ahí está, un plato para mostrar, dale. ¿Vas a romper otro? No, vamos a mostrar cómo quedan divinos, las bombas. Dale, Pepo, tirarle unos chocolates. ¿Puedo llevar para el esprega mañana para darle a la gente? Sí, bueno. Ahí está, mirá. No, 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 no. Ah, más, Pepo. Ah, soy medio, yo soy tacañeti. Ah, bueno, es para así. Sí, qué divine, qué divine. Y el chocolate paró los palitos, ¿dónde están los palos rellenos? Acá, mirá. Ay, qué bien los palitos, ¿eh? Ahí está. ¿Quién los rellenos por afuera, eh? Eh, bueno, se me rompió. Entonces, ¿quieren ver cómo queda esto delicioso? Acá lo tenemos. Impecable, impecable, delicioso. Bombas, éclair, todo divine, divine, divine. Muy simple y con los prepos mucho mejor. Chicos, me encantó que vieran. Y a nosotros nos ha encantado venir. Ay, qué lindo, pueden volver a venir, ¿eh? Sí, vamos a venir. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a ir todos a ver el espectáculo que es. Mañana estreno en el Teatro Orange. Mañana estreno en el Teatro Orange. Estamos viernes, sábados y domingos en el Orange. Corrientes casi uruguay a las 21 horas. Humor con los prepos a la gorra. Nos esperamos. Lo dije todo. Gracias, mucho éxito. Gracias. Vamos al corte. Después... Ah, no, no. A ver. Opa, opa. Vamos a la cocina. No, no te vas. Beso. No me meto. Adiós. ¿Cómo es una bomba? Hola, hola. ¿Cómo es Maru? Maru a la tarde, buenas... Ahí está. Maru a la tarde, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, sí. ¿Qué tal el programa de Maru? Sí, cómo no. Por favor, ¿me puede decir su nombre? Sí, mi nombre es Andrea. Sí, ¿con quién quiere hablar? Si quiere hablar con Maru, por favor, marque uno o diga uno. Si quiere una receta, diga dos o marque dos. Y si está el Pepe, diga tres. ¿Con quién quiere hablar con ellos de la opción? Yo quiero hablar con Maru y quiero una receta, además. Bueno, como no, un segundito ya la voy a comunicar. La, 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 la. Repita conmigo. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. Repita más fuerte. La, la, la. La, la, la. Maru, te tocamos. Vaya con Maru. Hola, ¿cómo te llamás? Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Maru? Bien, ¿todo bien? Sí, todo bien. Hace unos días que te estoy llamando porque resulta que quiero una receta. ¿De qué? De medias lunas de manteca. ¿En serio? Pero primero te quiero felicitar por tu telefonista que la verdad es recopada, ¿eh? Está copada, ¿viste? Está copada. Te agradezco muchísimas gracias. Es cara, es cara, André. Te va la tecnología Telefe. Claro, mejoró, ¿viste? Está fondo con los cables. Está re tecnológica. André, contame una cosa. ¿Cuántos años tenés? 19. Ah, bueno. Dice de acá, pica, que vengas para acá. ¿Estás de novia? Estoy de novia conviviendo con mi pareja. Así que decíle a pica que se calme un poco, ¿viste? Uh, te echó flit. Escuchame, André. Y hace mucho que... Dice que vengan los dos. ¿Hace mucho que estás conviviendo o fue ahora? Hace poquito, así que me mudé recién y está con esto de las recetas y la comida casera, que espero que se le pase rápido. Por eso es que te estoy pidiendo la receta de las medias lunas de manteca, porque está hace dos fines de semana que me está pidiendo eso y no lo podía conseguir. Te vamos a conceder ese honor, te vamos a enseñar a hacer las medias lunas de manteca. Dale. Vas a ver, necesitan trabajo. Claro, por eso te digo que si las podías hacer en otro programa, porque viste que son largas, ya estuve viendo que no entiendo nada, la verdad, cómo se hacen. No, lo que tiene que... ¿Vos sabés hacer hojaldre? Más o menos. Bueno, hay que empezar a hacer hojaldre un poquito, porque es a partir del hojaldre leudado y lo que necesita es mucho frío. Tercero nivel, digamos, ya es demasiado complicado para mí, me parece. No, no, no. ¿Kiñokis de papa? ¿De ahí no vas? ¿Chaste? ¿Me apachuchaste? ¿Te dijiste una cosita hojaldre? Y dijiste no, no. No, André, por favor. No, tranquila, está todo bien. Es que este pibe me pide. Desde kiñokis de papa, de pan casero todos los días. Ah, está bravo ese que... ¿No pensás que se le va a pasar eso de la convivencia rápido? No, te digo que si empezaste así, venís para mal. ¿Vos seguís? ¿Tambasando todos los días pan? Yo sí hago pan casero en mi casa, sí, yo hago de todo. Pero a veces es que no hay que escucharlo, sé, no te preocupes. Claro, por eso te digo. No, apaga, apaga el oído aquí. Claro. Que me apuche. Bueno, André... Mirá, eso es cofrita suficiente. Sí, totalmente. Te mando un beso enorme. Gracias por todo, Marú. Mucha suerte, además que venga hasta por la medialuna. Listo, chao, chao. Un beso, Ekel, chao. Ay, qué lindo, me encantó. ¡Tiñi, Marú! ¿Quién es? No, Garófalo, señora, permiso. ¿Qué pasó, Garófalo? Ay, ¿cómo anda? Estoy siguiendo la cañería maestra del edificio, señora. Tenés vos problemas con el caño maestro, pero... ¿Qué? Me duelo, patas de rana con media. Si no me refrio, hay que cuidar la salud, Marú. Garófalo, ¿qué pasa? ¿Estás más alta? Ay, sí, estoy alta. Me encanta porque cuando apuche estoy petiza, me siento petiza. Bueno, no, ahora está bárbara. ¿Sabes que estaba destapando el depósito? Me fui por el caño maestro. Bueno, aparecí en verazategui, señora. Ay, con la familia de los tonchis. Estaba la familia, mamá popó, papá popó, hijo popito. Le manda saludos, señora. Ahora está diciendo. Le manda saludos, señora. Sí, me dijo allá, mamá se fue a verazategui. Sí, bueno, justamente me hizo acordar. ¿Qué pasó? Sí, me estaba protegiendo, señora, porque mamá popó y papá popó están con todo, señora. ¿Sabes que le manda saludos el vecino de 90 años? El del noveno piso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se casó. Se casó con una señorita de 20 años. Y me dijo, Garofalo, pasé un fin de semana de luna de miel y la embaracé. Le digo, escúcheme, le voy a contar la leyenda del cazador distraído. ¿Qué pasó? ¿Usted sabe que un cazador se fue de vacaciones a cazar, aparecieron los patos y agarró en vez de un paraguas, le pegó un tiro y se cayó el pato? El viejo me dice, no, Garofalo, otro tipo hizo el disparo. Bueno, a eso quería llegar, abuelo, a eso quería llegar, claro. Ay, Garofalo lo deslizó. Bueno, señora, se le metí a la ropa. Ay, Garofalo, mire. ¿Qué falta para el cambio? Sí, no, se me rompió un plato. Ah, no me coches el otro. Pégamelo, pégamelo, Garofalo. Bueno, y ahora, en toda esta locura, vamos a... Es que nada, yo quiero hacer un parate y mandarle un saludo muy grande a la selección argentina de básquet, que está jugando en Indianápolis. Pará, pará. Ya llevan seis partidos invictos. Le ganaron a China, le ganaron a Alemania y ayer le ganaron al Dream Team, al equipo de Estados Unidos con jugadores del NBA. Le pasaron el trapo, primera vez en la historia que pierde un equipo Dream Team y le ganó a Argentina. Así que, saludos para los muchachos. Que hoy juegan contra Brasil, cuartos de final, y si ganan ya están en la semi, están entre los cuatro primeros, récord histórico en un mundial. No me quedó claro algo, ¿vos estás promocionando el tema? ¿Te pasa algo? Yo jugué al básquet. Te voy a traer fotos mías con la camiseta de básquet. Empezaba acá y llegaba hasta acá. Yo, cuando era joven. Después se me agregó toda esta parte. Tuviste una agregación. Sí, tuve una agregación. Sí, champs. Chicos, me olvidaba. ¿Qué pasó? ¿Ustedes quieren jugar con marmola? Sí, que quieren, obvio. Anoten este teléfono, 499-911-17. Si llaman del interior del país, antes 011. Y para llamar al interior, a pedirle permiso a mamá, porque no es cosa de poco de pavo, andar llamando 011 y que después venga un chorizo. Así que ya saben, 499-911-17. Y para cocinar con marmola, ¿qué pasó? ¿Puedes hacer esto? No sé. Si era posible. ¿Puedes hacer esto? No sabes hacer. Bueno. Y para cocinar con marmola, pavón 2444, yo quiero cocinar con marmola. Del otro lado ponés nombre, dirección, edad y teléfono. Y la producción te va a llamar. El código postal 1248 me lo olvidaba. Ahora sí, yo me quedo práctica. No, este vale, así. Los dos separados parejamente, así. ¿Viste que no podés? Mirá, mirá, mirá. No, no, te sale mal. No podés. Y hoy es día jueves. Ah, entra, entra. Qué lástima, yo iba a salir. El hombre nuclear. Viene con nosotros. Ya empezó. Vos estás así, que agarras los tiempos a la televisión. Vos podés hacer así. Vos podés hacer así. ¿Qué, esto? No, 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 así abrir y cerrarlo. Como Spock en Viaja a las Estrellas. Sí, me ponemos las tres manos juntos. Por si paramos, ya lo va. Porque hace cosas muy raras con la mano. Séntate, hombre. Gracias. ¿Cómo estamos? Bien hoy es jueves, día de estrenos. Está bien, bien. Igual te quiero. Jueves, día de estrenos. Basta. Ya no leí las cartulinas. Tenemos cuatro estrenos y pienso comentarlos a pesar de que me molestás mucho cuando haces esto. Sí, qué cabeza grande que tenés. Tengo muchos cerebros. Gracias. No veo nada. Dejame verlo suelto. Dejame verlo suelto. Dejame verlo suelto. Noches Blancas. Noches Blancas. La película se llama Insomnia en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué la historia de un detective estreno de hoy? Ah, brava. De un detective alpachino que lo mandan a... Es muy buena película. Es una tortura. No, está muy buena la película. Lo mandan a Alaska el tipo a descubrir un asesinato. Y el tipo no puede dormir porque hay algo en Alaska que se llama Las Noches Blancas. Que es como que están seis meses que no hay noche. Son las cuatro de la mañana y brilla el sol. ¿Es así? O sea, siempre es mañanero. La cuestión es que... Muy buena película. Una película de suspenso. Y Rubik Uña ya se hace malo. No de Mork. De malo. Muy buena película. Noche Blancas. Recomendación absoluta de mi parte. Si no te gusta, me pegó. Es, es, es... Es suspenso. Es suspenso. Ah, suspenso. Esta película es un drama. ¿Vos te gusta llorar, Maru? Sí. Si querés llorar. Mirá esta película. No, mucho que llorar. Que es una película de serenova. Es llorando. Porque es un tipo que le dicen, tenés una enfermedad tremenda. Te vas a morir. No le dicen, es feo. Pero ¿qué pasa con el tipo? El tipo decide construir su casa. Una casa para acercarse a su hijo. El tipo es Kevin Kline. Un gran, gran actor norteamericano. Buen tipo. No sé, toca el piano. ¿Qué te puedo contar? No, me contaron si el... No, el final de la película no, te lo voy a contar. Pero tiene conflictos con su hijo. Su hijo es el actor que hacía del héroe de la última película de La Guerra de las Galaxias. Ah, uh, mirá. Mirá que salto, salto. Es un drama, es un drama. Ok, en el futuro. Imagínense esto. Esto es para los hombres. La película para hombres. Reino del Fuego. En el futuro, revive los dragones, negro. No, no. Chifulín vuelve. Chifuleta. Chifulina, dragón. El dragón que, ¿no? Le sale fuego por la boca a mi amigo del dragón. Y empieza a querer matar a los seres humanos que hizo de la tierra. Y un grupo de hombres saldrá a pelearle a este bicho que tiene acidez estomacal, claramente. Uh. Es para mí, es como Godzilla. Se caga una patada, me encanta. Me encanta, me encanta. Y es para comprarte un buen balde pochocos. Absolutamente. Y la comedia. Siempre hay una comedia. A vos que está en la comedia romántica. La cosa más linda. Cameron Díaz. Cameron Díaz, ¿qué le pareció esto? Querido, por favor, un fuerte aplauso a Cameron Díaz. Está más buena. No, miren, miren esto. No, no, no. Ok, volvemos a tierra. Es una comedia romántica. Una mujer que encuentra al hombre subido y tiene que recorrer a la mitad de los Estados Unidos para estar con él. No sé si te pasó. ¿Te pasó o lo corriste a tu marido? No, no, él me corrió a mí. ¿No me dijiste que te corres, que te corres? ¿Nada por el estilo? No. No te pasó. Gracias. Cameron Díaz está más buena que un asado al horno con papas. Mirá que es una cosa que a mí me puede. A mí me decían que a mí me dijeron, tu hijo es parecido a Cameron Díaz. Si es de que la vida tiene esa cara redonda. No se lo diga nunca a Tonchi. ¿Será hijo de Cameron Díaz? Me gustó más algo a la tarde. Disculpame que te pregunte. Yo tomo lo que me dice la gente. Está en ayunas. Está en ayunas. Es un análisis, algo. ¡Ah! ¡No! Tuvo el análisis. ¡Violencia no! ¡No! ¡No! ¡Violencia no! Me cansó. Me cansó. Cuando me cansa lo tiró. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Y ahora va a ir al traumatólogo. ¿Vos sabés que es verdad lo de las noches brancas? ¡Uy, Tim! ¿Quién es? ¡Soy yo, divina! ¿Qué es que te pasa? Quédate, quedate que es un momento sublime, Axel. Permiso, mi amor. Toma 100, ¿Dónde estás, mi amor? ¿Por dónde estás? Ay, hola, permiso a todos. Y para todo el mundo, permiso. Hola, mis vidas. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, no! Lo que pasa es que me puse esto por aparecer embarazada y me daré el asiento en el obvio y me lo olvidé de sacarme. Perdón, no puedo estar parada. Y dice, nadie te da el asiento. Tengo las manos y ya es la humedad. Bajala, van a marcar. Ay, este es el cine caminando. Ay, qué divino. ¿Cómo es la mano? ¿Cómo es? ¡Uy, chao! Ay, qué divino. Ya está pasando bárbaro acá. Claro, después cuando la subiste, se te mete un mecánico abajo y te hace amortiguación. Qué lindo. Qué lindo programa, chicos. Eso, venía a decirles eso y te voy. Sobre todo un lindo grupo humano. Sí, nos pasamos a Bariloche. Sentate, tenés sentado. Bueno, sentémonos. Qué lindo. Bueno, tengo que presentar algo yo. Bueno, quiero decirles que en el nombre del padre, del hijo, parece como un casamiento esto. Vamos a ver una... Vengan con... Me dejaron sola. Bueno, todo esto te queríamos decir, Maru, es una joda para todos. Todo lo que estamos haciendo... No tenemos al dinosaurio, pero está Fernández. Está acá el dinosaurio Bernardo. Está todo. Bueno, mi amor es divino. ¿Qué pasó? Hermoso es divino. Nunca estuve tan cerca de los hombres. Son bultosos. Somos como los susanos. Nosotros somos los teresos. Los teresos. Los teresos. Son bultosos, ¿eh? Qué lindos teresos. Bueno, vamos para allá. Vamos. ¿Listos ya? Teres, seno. Teres, seno. Basta de joda. Vamos a un tape divertido. Una investigación sobre la dispa. Sobre los suelos. Los celos, perdón. Los celos. ¿Perjudica a la pareja, chicos? Sí, para mí sí. A ver, es comodísima esta entrevista. ¿Perjudica a la pareja los celos? Sí, totalmente. Bueno, muy bien. ¡Vimos la nota, señor Inicno! En la guerra y el amor, todo está permitido, aunque muchas veces se cometan excesos. En la guerra, el fusilamiento de los prisioneros. Y en el amor, el coqueteo ocasional con el mejor amigo o amiga del cónyuge. Y en este último caso, es posible que nazca un sentimiento ambiguo que puede jugar a favor o en contra de la relación. Mano a la tarde se ha propuesto investigar otro de los mayores interrogantes de este mundo actual. ¿Los celos ayudan o empeoran la relación de las parejas? No pasó nada, Gil. ¿Los solos en la pareja? ¿Los celos en la pareja? ¿Los celos en la pareja? Más o menos. ¿Los solos no tienen celos, no? No. Según. ¿Según qué? Que terminan con las acciones y a veces son buenos porque, bueno. Yo trabajo en un circo y no tengo celos de mi señora. ¿Por qué? Es la mona. Ella, exactamente. Hace de mona, a la tarde. Y de noche hace de gato. Me parece que uno que hace no es destruir la pareja. Además, cuando hay una pareja es de dos. Uno tiene confianza en la otra persona. Sí, sí, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Paseando? No speaking. No speaking Spanish. Yes, speaking English. Yeah, speaking English. Claro, the problem is que you, I'm, no speaking English y más o menos speaking Spanish. No sé cómo carajo nos vamos a entender. No, relativamente es bueno los celos. Ajá. ¿Pero qué tan buenos son los celos? Uy, me voy a... Estamos tratando de averiguar si... Quedate quieta. Porque a veces los celos vio que traen problemas. Totalmente. Pero a veces son buenos, porque el celo significa amor. Si tu pareja no te cela... No, no tanto. A veces no es tanto amor. Ajá. A veces egoísmo. Bueno, pero a veces... Ay, bueno, pero de todas maneras si uno no demuestra que tiene celos es porque no quiere realmente. Se te ve ideal, mirá. El prototipo de mujer que me gusta. Así sospechosa. ¿Qué ayuda, perdón, lo qué? Los celos. No, para nada. ¿Los buenos senos ayudan a una relación o no? No, depende de los celos. Escrachadísimo a los dos. Sonrisa. Sonrisa. Muy bien, impresionante. ¿Cómo andan? Son unos tantas. ¿Quién? Todos. Pero yo no. Sí, todos ustedes también. Pero ¿y yo qué hice? Si al contrario, siempre que hablo con usted hablamos, tenemos una muy buena conversación. Sí, muy buena, pero la sabemos nosotros dos nada más. No, si yo después paso. Sí, a la calle. Sí, a la calle la vieja. ¿Se levantó la señora? Sí, señor, sí, señor. ¿Tiene algo que ver con la vieja? La vieja. La vieja. Tendría que investigar. No, por ahí es el dinero que no le paga al diario. A mí me pasa. Había que investigar. Que no le pago y después... Un poquito. Te dejo un segundo. Maru, ¿estás en default? ¿No pagás más? Los diarios no, le pago cuando viene los sábados. Si no, no bajamos. Entraste en situación de pago. Maru Botana, entró en default. Después no es cuando lo pagás. No, no estoy pataconeando. Te voy todo con patacones. Está muy bien, está muy bien. Sí, tengo el pez. Bueno, me quedo acá, yo, mi amor. ¿Qué edad? No se rompen. No se rompen, pero está todo grasa abajo. No te preocupes, está todo cubierto. Bueno, ahora, ¿cómo me salió? Bueno. Ahora sí. Bueno, basta de volarme loca campanita con así o así. Ahora sí. Quédense ahí, porque después de este corte, ¿qué viene? Los chicos. Cocina de chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Muy bien. Le voy a contar la historia. Este señor tenía el perro amastrado. Con un ladrido le decía que sí, guau. Con dos que no, guau, guau. Entonces lleva el tipo por teléfono, atiende a quién Bobby. Hola, Bobby, contame, ¿está mi esposa? Guau. ¿Está en la cocina? Guau, guau. ¿Está en el comedor? Guau, guau. ¿Está en el dormitorio? Guau. ¿Y qué está haciendo? Ay, se me cayó. Mirá qué lindo lo que me regaló Candela. Mirá qué lindo que es. Se queda ahí. Oh, es divino. Me encantó. Bueno, chicas, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo fue que escribieron? ¿Les gusta cocinar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cocinas en casa vos, Karo? Sí. ¿Qué haces? Hago ñoquis, pizza, un montón de cosas. ¿Le ayudás a mamá? Sí. ¿Se queja? No. ¿Le gusta que le ayudes? Sí. ¿Te relletas en suya a la cocina? ¿Todo la verdad que eres una? Más o menos. Ya va a haber esa mamá. ¿Y vos, Candela? Cocino ñoquis y tortas. ¿Muchas tortas? De chocolate. ¿De chocolate? ¿Y te las comes todas? Sí. ¿Vos sos? ¿Es verdad que sos la que te comes la mezcla de chocolate cruda? Sí. ¿Y eso te comes? La panza revienta después. No. Bueno, ahora las chicas van a cocinar conmigo unos panes deliciosos. Pero esto no es todo el día de hoy. En realidad vamos a hacer un antipasto. Y para acompañar este antipasto vamos a hacer unos pancitos que son re fáciles y riquísimos. Harina 4 ceros. Ustedes tienen la masa ya y ahora van a ver lo que yo hago, ¿eh? Harina 4 ceros. Le incorporamos un poco de sal, bastante, porque mucha harina me tocó. Ahí está. Revolvemos porque la levadura no puede estar en contacto con la sal. Incorporamos la levadura. Incorporamos de yugar el azúcar, chicas. Ahí va. Ta, 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 ta. Mariana, ¿viste cómo ven a todo? Parece un barbellino. Va, pim, pam, pam. Está terrible, como Pinky. Le incorporamos la leche tibia. ¿Qué pasa, Pinky? Sí, sí, no te sale, Pinky. No te sale, no te sale. La leche, no te sale, está mal. Después enseño. La leche, le incorporamos el aceite de soja. Sí, el nuevo aceite de soja cocinero. Es moderno, es bárbaro. Reduce el colesterol. ¿Vos me dirás, enséñanos que reduce el colesterol? Sí, reduce el colesterol porque tiene omega 3 y omega 6 que reducen el colesterol. Realmente, y esos ácidos son propiedades de la soja. Es riquísimo, es natural, lo podés utilizar en las ensaladas, lo podés utilizar en las frituras. Incorporalo a tu dieta porque la soja... Gerard, ¿qué pasó? ¿Estabas comiendo algo? Estaba probando los profiteroles. Ah, qué claro. Era obvio. Un frasco, ahí voy, Gerard, un frasco con agua. Gracias. Le incorporé la manteca al pan, ¿me vieron? Sí, sí, hagamos de cuenta que sí. La mamá de Marquetti lo vio, ¿eh? Y un poquito de... No seas buchón porque te juro que sos tan buchón que un día te voy a hundir en NMEA, en NMEA, en NMEA. Chica, ¿va todo bien? Sí, sí. Bueno, y le meto garra al amasado. Ya me cansé de este bowl, lo tiro por atrás. Ahí está. Vas más rápido la chica que vos, man. Y ahí está, y amaso, y amaso metiéndole garra. No, Mariana, aparte Mariana se emprolija a las chicas, pero a mí no me tiene paciencia. Y junta los bols. Ahí está. Mariana, me sajeron el café y me lo dejaste pis de gato. No, me sajeron. Me sajeron el elemento líquido. Entonces lo que hago es simplemente golpear la masa. Golpear, chicas, así. Golpear la masa hasta que quede alimento. Y entonces lo que hago es que lo dejo leudar aproximadamente una hora, una hora y media, que duplique el volumen y luego lo desgacifico como Carolina de Candela y lo utilizo. Ya va, secretaria. Gerard, ¿tragaste? Vamos a la receta. Bueno, gracias. Bueno, para preparar este pan y antipasto necesitas, para el pan, dos cucharadas de levadura, una cucharada de azúcar, media taza de leche tibia, 160 centímetros cúbicos de agua tibia, 365 gramos de harina cuatro ceros, una cucharada de manteca, aceite de soja y sal. Para el antipasto, grisines, jamón cocido, jamón crudo, queso fontina, queso gruyere, aceitunas y tomatines. Ay, estamos a full, a full, miren, perdón, casi me caigo arriba de aquello. Miren lo que tenemos que hacer, triángulos de panzinho, triángulos, que es este pancito delicioso que está acá. Esto tienen que hacer ustedes. Mientras, vamos a decorar también, apúrense, chicas, dale que me tienen que ayudar. Tienen que hacer rollitos con jamón, dale que me tienen que ayudar mucho. Y lo que vamos a hacer es armar el antipasto. Qué rico esto, una delicia total. Vamos a ver, ahí está el antipasto, mirá que lindo. ¿Me hacen los panitos? Dale, con salame. ¿Ya está listo? Sí, que me ayudas. No, pará, vos ya te veo que estás metiendo la mano para probar. No, yo estoy para probar, pero cuando esté listo. Mirá que rato. Dale, ayúdame, Cande, así, ahí, con jamón, ves, así alrededor. Ahí está, ¿podés? Agarrate un pan de mi. Ahí está. Y armamos el antipasto como querramos, ¿eh? Llenamos con salame, con todo. Y luego también cortamos. ¿Querés cortar? Mirá. Claro. Formitas. Cortamos por aquí. ¿Por qué? Podemos poner unos pescaditos acá que quedan divine también. Hermosos. Podemos poner estos juguitos así en degradé, una cosa divine. Y por ahí también, para decorar, podemos utilizar nuestros... Música Música Gracias por ver el video.